Rafael Moneo, una de las figuras más significativas, de más proyección a nivel mundial, pues tenemos el privilegio de tener una exposición suya aquí, en un archivo que además fue diseñado por él mismo y que además luego esta exposición pasará a estar en Tudela, si no me equivoco, a partir del 17 de febrero. Tiene una gran proyección mundial, así que no podemos más que estar agradecidos por esta exposición retrospectiva. Son todo obras que tienen que ver con nuestra, que se han hecho en nuestra comunidad y que como digo, bueno, pues ha elevado muchísimo el nivel arquitectónico de nuestra comunidad y de nuestras ciudades. Y para mí esta exposición tiene mucho valor y es también la ocasión de agradecer a mi tierra la ayuda que ha proporcionado lo que ha sido el desarrollo de mi carrera. Si algún valor tiene esta exposición es la de ver cómo un joven arquitecto comienza a recibir encargos y cuánto esos encargos me ayudan a poder ofrecer y presentar a los demás de lo que es capaz y hay que ver cuánto está en el arranque de la carrera. Realmente el despegue profesional mío y por ello siento un profundo agradecimiento hacia mi tierra lo he recibido aquí.